¿Qué estamos haciendo en materia de violencia? Estamos estabilizando. Cuando se esté produciendo más, se estén creando empleos, cuando haya más bienestar, va a bajar la inseguridad. Yo creo que en seis meses le tenemos toda la confianza al gobernador de Veracruz, a este señor. Miren, para que no le quede duda a nadie. Señor presidente, ¿piensa que la exigencia de paz es exclusiva de los conservadores? Básicamente, básicamente, o sea, sobre todo promovida, oficiada de Juan Gabriel. No lo he evado, lo trato, porque es una persona, esté vivo, esté muerto, excepcional. No les gusta que yo hable de los conservadores y los conservadores y los conservadores. Ya no puedo decir la mafia del poder, la mafia del poder, la mafia del poder, ya no puedo. Acerca de lo del seguro, que no tenía conocimiento, pero que vamos a investigar. Se tiene un seguro, de acuerdo a lo que preguntaron ayer del proceso. Y el informe que tengo es que estaban aportando muy poco. ¿Y le dieron explicación del por qué no se revisó antes? O sea, ¿no sabían que existía ese seguro? Se reclamó desde enero el pago del seguro. ¿Sí va a haber más beneficios de los 15 mil pesos que ya les dio el gobierno? Vamos a esperar a que tengamos toda la información. O sea, yo no sabía sobre este tema. La fecha de conclusión estimada será en junio del 2021 y para ello tenemos un presupuesto de 68 mil millones de pesos masiva. En síntesis, este aeropuerto internacional tendrá un desarrollo inicial que será alcanzado en junio del 2021, pero su máximo potencial de desarrollo será a 50 años. Y austeridad, nada de fantochería. El Manuel López Obrador, de gastoería, aquí, a Sulevercú. La troca y la Cheyenea, pa. Tengo la convicción desde hace mucho tiempo de que la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia. Si se mantienen los valores culturales, morales, espirituales, va a haber paz y va a haber tranquilidad. Ya no hay que polemizar, ya, chole con los pleitos. Hay que unirnos todos.